Ese es un espacio muy bueno para que todos podamos, creo que lo primordial es conocernos directamente, ya que el contacto físico es escaso, al menos mirarnos las caras y escucharnos, porque creo que a través de esa conexión vamos a poder tener la apertura para contar con nosotros, como decía Norma Chajot, empezamos desde casa a tomarnos en cuenta uno con el otro, y no solo el hecho de comprarnos, sino eventualmente las empresas tienen dificultades y oportunidades que se presentan, y yo creo que se establece un nexo y un espacio en el que también estas oportunidades y dificultades se pueden compartir, y eventualmente nuestros compañeros, colegas, o en sí todos los empresarios que pertenecemos a este Consejo Empresarial Colombiano, podemos darnos la mano, mucho más allá de solo pensar en el networking como una herramienta para conseguir clientes, hay mucho más allá que podemos hacer tanto individualmente como en conjunto, y creo que es una dinámica que se debe repetir y poco a poco dinamizar para llegar a la forma más efectiva. Gracias. 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 Gracias.